La primera vez que vamos a escuchar la voz de la madre de Lucio, escuchá lo que dice del momento en el cual ella se va a trabajar y lo deja solo a Lucio, escuchá el relato que hace sabiendo que para la justicia en ese momento cuando ella se va a trabajar Lucio ya estaba muerto o al menos agonizante, escuchá. Después de merendar se hace la hora de ir al trabajo, le digo a Abigail si me puede llevar y ella me dice que sí, agarro el casco y mis cosas y le aviso a Lucio que me voy al trabajo, lo saludo y le digo que se va a quedar un ratito solo, que Abigail me lleva y vuelve y nada, me fui. Llego al trabajo más o menos menos 10, 8 menos 10. Yo siempre llegaba a esa hora porque ya iba prácticamente lista desde mi casa, fiché en horario, entré a mi jornada de trabajo normal. Yo estaba muy contenta por el trabajo porque había estado mucho tiempo desempleada acá en Santa Rosa, así que era muy responsable y lo cuidaba mucho. Con mis compañeros tenía una buena relación y como era viernes les dije si querían, si les pintaba que nos juntemos en casa cuando saliéramos del trabajo. Todos me contestaron que sí. ¿Por qué hicimos hincapié en este audio en particular? Primero para que escuchen por primera vez la voz, pero para que escuchen sobre todo con qué frialdad ella habla del asesinato de su hijo. Y cómo ella cuenta que había organizado para esa noche teóricamente una fiesta en su casa y la autopsia dice que cuando ella se va de la casa, cuando ella se va a trabajar, el nene ya estaba muerto. Y ella cuenta alegremente en el tribunal de que estaba organizando una fiesta en la casa. ¿Sí, Fito? Y otra cosa Martín, que es para destacar. Toda madre cuando va a hablar del último momento que vio con vida a su hijo, recuerda qué le dijo, cómo la abrazó, qué palabras se dijeron. Fijate en el relato cómo pasa de largo en el relato, en ese despido, dice primero le avisé como si fuera el marido, te aviso que me voy a trabajar, me despedí. Pero nada, me dijo mamá te quiero, chao, un beso, nos dimos un abrazo, nada, pasa de largo en el relato. Obsérvalo, Luis. Hay dos momentos que hay que diferenciar, uno es el momento de las agresiones y el otro es el momento del fallecimiento. Ajá. Tal vez, incluso por lo que intenta decir la madre, tal vez al momento puntual del fallecimiento ella no estaba. Pero al momento de las agresiones que generan esa... No, por eso yo decía, o muerto o abonizante. Exactamente. O muerto o abonizante. Según lo que dice la autopsia, al menos estaba en un proceso de fallecimiento. Exactamente. O sea, no es que se fue alegremente y le dio un beso. O sea, no se fue alegremente y le dio un beso. No, no. Vamos a escuchar otro de los audios. Y presta atención, porque acá ella también, la madre, dice que Lucio era un nene feliz. Escucha. Yo quiero aclarar que nosotros teníamos una vida normal. Lucio era un nene feliz y estaba contento de estar conmigo. Él quería estar conmigo porque ya había pasado un tiempo lejos mío y él me decía que quería estar conmigo. Yo le había dicho que él iba a pasar las vacaciones con su papá y él me había dicho que bueno, porque quería estar con su papá también, porque lo quería mucho a su papá. Y qué bueno, que estaba bien, pero que él quería hablar conmigo todos los días para que yo le dijera que qué hacíamos. Esa fue su respuesta. Ahora, qué impresionante, ¿no? Cuando dice Lucio tenía una vida feliz, Lucio tenía una vida normal. ¿Cómo puede ser que diga que tenía una vida feliz y una vida normal si lo molían a palo? Eso es lo que no entiendo. Porque la verdad que te sale decir que estas palabras son, la verdad que es muy fuerte, es muy difícil no decir que son dos hijas de puta. Perdón el horario, yo sé que la gente se enoja, que todos se enojan cuando uno insulta al aire, pero te sale eso de adentro. Porque no podés mentir descaradamente. Y acá lo que estaban haciendo era mentir descaradamente, Rodri. No solamente me entiendo, a ver, vos notaste, y lo remarcaste cuando empezamos a escuchar los audios de Magdalena, vos notaste algún grado de arrepentimiento, de congoja, de... A ver, yo me imagino siendo padre, siendo madre, perder un hijo hace menos de un año, creo que, y teniendo que declarar justamente por esto, me parece que el llanto impediría hacer cualquier tipo de declaración a una persona normal. Estas bestias no. ¿Vos estabas hablando del llanto? Bueno, ella explica por qué no llora. Ella da una explicación de por qué ella lo cuenta y no llora. Escuchemos a ver por qué ella dice, yo no estoy llorando en este momento. Yo sé, no le vas a creer. Pero escuché al cinismo de estas mujeres, dale. Perdón que no pueda dar tantos detalles de ese momento, pero sinceramente es algo que me hace mal. Y por más de que en este momento yo no esté llorando, que seguramente a muchos les parezca mal, yo me mentalicé para en este momento ser lo más fuerte posible y tratar de hablar lo más claro que pueda para que se entienda. Pero yo lo lloro a Lucio en privado y me parece que es más humano así que venir a llorar acá, adelante de todas estas personas que no me conocen y que no lo conocen a Lucio tampoco ni lo conocían y que dijeron un montón de cosas con respecto a mí y a mi supuesto rechazo a la maternidad. Varias cosas con respecto a este audio. Lo del rechazo a la maternidad lo dicen los psicólogos, no es que lo está diciendo, porque ella lo menciona y dice, no bueno, pasaron un montón de personas que por acá y se pusieron a opinar. Supuesto rechazo, dice. Dice, supuesto rechazo. No, no, el rechazo lo dice un psicólogo y de hecho lo toman en el fallo. Fallo que leyó el doctor Baquey, que leyó el doctor Sassi. Ahora nos van a explicar por qué la madre no fue condenada por abuso sexual, por qué la absolvieron por abuso sexual. Pero, ¿qué más dice acá? Dice que ella no llora porque a Lucio lo llora en privado. Fíjense que nadie le preguntó porque ella no aceptaba preguntas y ella tuvo, Luis, la necesidad de aclararlo. Ella misma dice, les quiero explicar por qué no estoy llorando. Eso es todo un mensaje también. Sí, un mensaje subliminal en todo caso, ¿no? Sí, por supuesto. De todas maneras, yo creo que hay algún parrafito ahí donde cuando le dicen que se entera de lo que ha pasado, tiene un pequeño ataque de llanto en lo de la intervención. Sí, apenas, apenas. Ahora lo vamos a escuchar. Ahora lo vamos a escuchar. Por eso, hay un momento en el cual hace una cierta manifestación de congoja. Un áctil. Pero después, ella misma se ve en esa necesidad de dar esa explicación que en realidad está de más... Innecesaria. Innecesaria. Innecesaria, obviamente, de más en ese contexto, no naturalmente. ¿Y esto podría haber estado guionado por la defensa? Sí, sin duda. Hablamos siempre de lo mismo. Sin duda. Porque, primero, es un acto del inconsciente, esto último, que ella sale a defenderse de por qué no llora. Eso no estaba ahí. Eso no, eso se le sale del guión. Pero sí, fíjate, Martín, que cada una habla de ella. Claro, lo que decía Sasso. Y ella continúa con la misma línea, hablando de ella, nunca de nosotros o nosotras. No, bueno, pero además con posturas distintas, ¿no? Una estaba y la otra no estaba en el lugar. Esto vamos conociéndolo de alguna manera de estas versiones. ¿Y ella asegura, perdón Luis? Sí, sí, eso. Que están diferenciándose y esto, evidentemente, donde una se está inmolando casi casi en favor de la otra. Una diciendo, yo le pegué, se me fue la mano, le pegué unas pataditas. Y la otra diciendo directamente, yo no estaba en el lugar, en el momento del hecho. Y además dice que cuando ella se fue a trabajar, Lucio estaba con vida. Salemi nos contó que eso era mentira, que Lucio ya estaba agonizante. Escuchá cómo lo dice. Yo cuando lo dejé en mi casa que me fui al trabajo, Lucio me saludó y estaba con vida. Lo veo en la cama y les pregunto que por qué, que qué había pasado. Y me dicen que estaba golpeado. Y yo me alteré, me sacaron de la sala y me llevaron otra vez afuera.